Tengo un presentimiento. Se van a recibir malas noticias. Les dije todo lo que sabía de ti. Afortunadamente, me cogieron antes de que fuera demasiado tarde. Yo también les hablo de ti. De tu crimen mental. Tu crimen sexual, todas tus traiciones. Tengo que ir a una reunión. Tenemos que vernos otro día. Sí. Tenemos que vernos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!